Hola, soy Luzma y estoy haciendo una gelatina de corazón a rayas, para esto pongo gelatina base y una vez que está cuajada, agrego un poco más de gelatina en estado líquido y la unto sobre la cuajada para que tenga agarre. Pongo un cortadorcito de corazón, de los que se usan para cortar galletas y empiezo a acomodar la gelatina que ya tengo preparada para hacer las rayas. Les dejo en la parte superior izquierda de la pantalla el enlace para que vean cómo es la preparación de estas rayas de gelatina. Pues bien, es cuestión de ir teniendo paciencia y acomodarlas la gelatina de forma lo más simétrico posible para que al voltear la gelatina pues coincidan las rayas, por lo menos lo que estoy viendo aquí por encima van a coincidir. Ya veremos al voltear. Como les digo es un proyecto nuevo, pero seguramente a ustedes en casa les va a quedar todo muy bien ya que vieron la técnica y planearon su proyecto. Para hacer los cortes en la gelatina siempre, siempre hay que mojar el cuchillo para no desgarrarla. La gelatina tiene cierta flexibilidad, entonces es muy fácil redondearla o darle curvas a la gelatina. Se puede apretar, ir cortando, apretando para que quede muy bien relleno el corazón de rayas. Y hay que empacarla bien. Una vez que está todo acomodado, le pongo algo de gelatina en estado líquido para que se pegue perfectamente por si quedó algún hueco. Y la voy a llevar al refrigerador para que cuaje esta gelatina de pegamento. Ya que está cuajada, despego con el cuchillo el cortador que tenía ahí de corazón porque ahí quiero rellenar con gelatina base de agua. Y una vez que está semi cuajado, agrego una fresa cortada en forma de corazón en ese hueco. Así en esta forma. Enseguida pongo fresa que ya tengo lavada y picada. La distribuyo muy bien y agrego más gelatina base de agua hasta cubrir las fresas. Y la llevo al refrigerador unas 2-3 horas para que se cuaje perfectamente bien. Y entonces a desmoldar en agua caliente 3-5 segundos y listo a la charola. Y así es como quedó. Vean, si se ve el corazón de rayas.